El amor es increíble El amor es increíble Aunque cometas mil errores Pallo por montones No me olvides de la sol ya no te olvides Tengo líneas de mi fe Para que soy perfecto Será que me amas como un día No 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 me amas como un día De la vida Mi amor es increíble Ok ¿ KA ¡Escúchame! 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 ¡Buenos videos, por ver! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame!